A esta hora quiero saludar con Caterina Valentino, ella es periodista venezolana de FM Center, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta mañana. Caterina, muy buenos días. No, buenos días para ti, gracias siempre por la invitación. Bueno, queremos actualizar un poco la información. Ayer en la noche Juan Guaidó hacía un llamado para esta semana, dos convocatorias, una el miércoles, para poder, él decía, demandar hasta cierto punto de las Fuerzas Armadas que se abra paso y el apoyo para que ingrese la ayuda humanitaria, y por otro lado el día sábado una gran concentración, una gran manifestación que se replique en los países que lo están apoyando incluso para avalar este ultimátum de la Unión Europea que le dice a Nicolás Maduro que llame a elecciones dándole un plazo hasta este domingo. ¿Cómo amanecen ustedes? ¿Cómo toman este llamado? ¿Qué es lo que tú consideras se viene para esta semana en Venezuela? Se viene lo que se ha venido desde el 23 de enero, que es una gran movilización. Ayer inmediatamente después de que Juan Guaidó daba a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, pues inmediatamente la gente se activó y dijo, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer este próximo miércoles entre las 12 y las 2 de la tarde. Básicamente Guaidó lo que ha pedido es que la gente salga de sus carros, es que la gente salga de sus trabajos, que salga a la calle básicamente a decirle a la Fuerza Armada Nacional, solo faltas tú. Y ha insistido de nuevo en la ley de amnistía, esa ley que le permitiría a civiles y militares que se ponen del lado de la Constitución en este momento, pues, tener una salida y no ser juzgados ante lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos años. Y luego también, pues, esa gran movilización el día sábado. Recordemos que la Unión Europea, específicamente Francia, Alemania y España, estuvieron muy activos el fin de semana. El propio presidente Manuel Macron, también el presidente de España, le dieron un ultimátum que, por cierto, Liz, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó. El día sábado dijo en una alocución junto a jóvenes venezolanos que ellos no aceptaban este ultimátum y pedía incluso que la Unión Europea se retracte de esta decisión. Pero han pasado muchas otras cosas también este fin de semana. Anoche fue aceptado Carlos Vecchio como el nuevo encargado de negocios de Venezuela en Washington. Así lo dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo. Carlos Vecchio es una ficha clave y además es muy, muy cercano a el presidente del Parlamento venezolano, el presidente encargado hoy de Venezuela, Juan Guaidó. Además de esto, también, pues, el senador Marco Rubio decía en su cuenta en Twitter que ya estaba todo listo, Wall Street Journal publicó la noticia de que ya, pues, toda la estructura económica se ha dado para que sea Juan Guaidó quien reciba los ingresos provenientes del petróleo venezolano y no Nicolás Maduro. Y también dos pronunciamientos por parte del gobierno de Israel y también el gobierno de Australia que han reconocido a el presidente interino Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Toca ver qué pasa, Liz, de nuevo con los militares. Toca ver qué pasa también porque el diputado Julio Borges ha dicho ayer que han tenido contactos con militares activos y que están pensando en la ley de amnistía. Y también toca ver cuál va a ser la posición de la Unión Europea toda vez que Nicolás Maduro ha dicho claramente que no va a aceptar este ultimátum. Cierro con este dato que es importante, la embajada americana que tenía 72 horas para cerrar, que creo que lo comentábamos en este programa, el gobierno le ha dado 30 días más y Juan Guaidó dice que nadie se mueva de Venezuela. Bueno, y ahí precisamente mencionabas la ley de amnistía. ¿Creen ustedes que una vez que fue aprobada este fin de semana y que ha comenzado a ser socializada en diferentes grupos, puede hacer que la cúpula militar, que en algún momento lo comentábamos, es la que tiene su apoyo irrestricto a Nicolás Maduro, cambie de parecer, porque en algún momento también nos mencionabas que las bases están, por decirlo de alguna manera, con Juan Guaidó, más no la cúpula. Al haber aprobado esta ley, ¿podrían girar o ver un giro más bien en torno a este apoyo que todavía se mantiene a Nicolás Maduro en ese sentido? Eso es lo que dice la gente que rodea a Juan Guaidó y eso es lo que ha dicho el propio Juan Guaidó. Él hacía referencia a lo que está pasando en los barrios en Venezuela y quienes se están reprimiendo en los barrios en Venezuela y solamente son un pequeño grupo que se llama el Grupo FAES, que es un grupo de acciones especiales. No ha salido el Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana a reprimir en las zonas más populares de Caracas, de modo que eso nos hace pensar que algo está pasando dentro de la Fuerza Armada Nacional. También, pues, que es importante decirlo, Liz, lo que pasó el día sábado con el agregado militar, el militar más importante en Washington, el coronel Silva, que ha dicho que no va a seguir las órdenes de Nicolás Maduro y que ahora se superita a Juan Guaidó. Fue un pronunciamiento importante desde Washington también que se dio el día sábado porque es el funcionario militar con mayor rango de Venezuela en los Estados Unidos y ya se puso las órdenes de Juan Guaidó. Insisten mucho en el tema de los militares y el día sábado y el día domingo cuando además se iba a entregar esta ley de amnistía se vieron muchísimas pancartas que decían solo faltas tú, como diciendo, solo falta la Fuerza Armada Nacional que dé ese paso para apoyar al presidente encargado, Juan Guaidó. Algo importante también, Liz, lo que ha sido la contraposición de imágenes en Venezuela entre Juan Guaidó que a pesar de que está cumpliendo protocolos muy serios de protección sigue asistiendo a actos públicos con la gente y Nicolás Maduro que ha estado realizando actos durante el fin de semana el sábado con los jóvenes pero ayer haciendo maniobras militares con algunos subfuncionarios de la Fuerza Armada Nacional. Entonces también esas dos fotografías hoy en Venezuela generan un fuerte contraste de lo que se quiere, de una sociedad civil que pueda expresarse y manifestarse sobre todo con libertad en las calles. Ahora, quizás la lectura de esta ley de amnistía podría ser por un lado lograr ese apoyo de las Fuerzas Armadas, por otro lado persuadir a Nicolás Maduro de que abandone Miraflores por voluntad propia pero no podría ser interpretada también como dar paso a la impunidad contra quienes cometieron actos que ocasionaron la muerte de venezolanos el arresto de más de 300 presos políticos. Qué buena la pregunta le hizo porque la diputada Elsa Solorzano que acompañó a Juan Guaidó durante las actividades de este fin de semana y leyendo la ley de amnistía no se le va a dar amnistía a aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es importante decirlo. Aquellos que hayan cometido crímenes contra la humanidad no van a recibir esta amnistía. Pero sí es un llamado interesante a la unión porque sí hay algo que temen muchos funcionarios y estos funcionarios con los que hemos tenido comunicación es que tras la instauración ya de un gobierno de transición con Juan Guaidó es el temor de lo que pueda pasar con ellos en Venezuela. Por eso Guaidó hace tanto énfasis en este tema de la amnistía y en el tema de hacer de esa forma que se acerquen no solo los militares sino también los funcionarios que hoy están apoyando al gobierno de Maduro. Pero no habrá amnistía para los crímenes de desa humanidad y eso es importante decirlo. Ahora, leía una cifra del foro penal que decía que desde el 21 hasta el 26 de enero se contabilizan 791 arrestos. Ante eso y para la protección de los venezolanos, Juan Guaidó también hacía tres pronunciamientos este fin de semana. Uno, convocar una reunión urgente de todas las ONGs, decía él, defensoras de derechos humanos. Por otro lado, afianzar una solicitud para sancionar a aquellos jueces y fiscales que han estado a favor de estas masacres como le denominaba él. Y en tercer lugar, solicitar a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que apresure su visita a Venezuela para que constante la situación que se vive allá. ¿Hay un plazo establecido para lograr estos tres objetivos? ¿Qué pasará si de repente la respuesta no es la que están esperando, una respuesta positiva ante este pedido? Bueno, precisamente Juan Guaidó decía que por eso es tan importante la movilización y las manifestaciones de calle, y él decía que por eso es tan importante que la comunidad internacional siga viendo a la gente en las calles, y por eso he dicho que una de las formas de mantener este push internacional va a ser precisamente la protesta. Por eso la actividad del miércoles y por eso la actividad masiva del próximo sábado. Hay algo que es muy importante destacar, y es que Juan Guaidó va como a pasos, digamos, es como certero cuando va haciendo sus pronunciamientos. No ha habido precipitación, pero tampoco han sido lentos en sus pronunciamientos. Y el día de ayer él decía, a propósito de lo que tú estás comentando, Liz, de este llamado a Michelle Bachelet y a la gente de la ONU para que constate la situación de primera mano, que por eso es importante que la gente siga saliendo y por eso es importante que la gente, a través de las redes sociales, que es la única vía que hoy tenemos los venezolanos, siga denunciando lo que pasa en el país, trabajando también de la mano, y eso lo ha dicho con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que es un punto importante, y trabajando de la mano con Foro Penal Venezolano, que es la ONG, que en Venezuela se ocupa de tramitar todo lo que tiene que ver con estas detenciones que se han dado. Y también con el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, que es otra ONG que ya da cuenta de que al día de hoy son 29 los muertos en estos últimos días de protesta en el país. De modo que él insiste en la presión en las calles para lograr que se incremente la presión internacional y lograr también que la alta conmisionada de los derechos humanos de la ONU venga a Venezuela. Y ya para finalizar, Caterina, si bien continúa a su mano este apoyo internacional a Juan Guaidó, ¿no temen que el tiempo pueda jugar en contra, que disminuya esta efervescencia quizás del apoyo externo con el que están contando y se comienza a normalizar el hecho de que Venezuela tiene dos presidentes en este momento? Es que es irreversible. Hoy conversábamos con el diputado Julio Borges, que está en el exilio expresidente del Parlamento Venezolano, y él nos decía, es irreversible, hay una decisión tomada por parte de los Estados Unidos, el senador Marco Rubio también ha dicho, pues, y la comunidad internacional también lo ha dicho. Creemos en Venezuela que la presión va a continuar. Según información que nos llega desde Washington, es muy probable que esta semana haya más sanciones en el tema de recortar los ingresos económicos a Nicolás Maduro y darle estos ingresos provenientes del petróleo a Juan Guaidó, pues, es un paso importante. Y la percepción que tenemos, porque obviamente no podemos vaticinar los hechos, pero sí un poco la sensación que existe es que va a tener que generarse en Venezuela un cambio. Y es lo que dicen desde el partido político de Juan Guaidó, él lo decía también, anoche toda esta lucha valdrá la pena y este proceso es irreversible. Y es un poco más allá de lo que dicen los políticos, lo que uno percibe en la sociedad venezolana y lo que uno percibe en la gente, en la calle. Se percibe que, primero, que es insostenible la situación económica, porque cada día está peor, y luego que la situación política, pues, no se tolera, porque no podemos tener a dos presidentes, a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó. Y como nunca antes, la presión internacional creo que está dando a la oposición un lugar que nunca hubo en años anteriores. Quiero agradecerte, Caterina, estos minutos que nos has dedicado para poder actualizar qué es lo que está sucediendo en Venezuela y lo que prevé transcurra durante esta semana. Desde Ecuador, pues, muy atentos, así que estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla la jornada, no solamente hoy, sino como decía en el transcurso de esta semana, cuando ya hay dos convocatorias importantes a ustedes, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de su país. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Desayunos de 24 Horas. No, gracias a ti y todo mi cariño a la gente de Ecuador. Muchas gracias.